Nelly lleva 27 años buscando a su hermana Te prometo que te voy a encontrar rupicha linda Y ahora que el destino se encargó de reunirlas Ay, este chulo brote encima rajó mi pantalla Perdón, ¿cómo me dijiste? Fiorella una y otra vez ¿Le puedes decir qué hace acá a esta mujer? Se convertirá en su verdugo No me gusta, no me gusta su cara, no me gusta su voz No quiero verla más, no la soporto ¿Por qué me odias tanto? Pues espera ¿Puede en acaso dos hermanas? Tener almas tan distintas Recoge tus cosas y vete ¿Qué? Estás despedida Ya vuelve Dos hermanas Unidas por el corazón En América Y en el silencio de la noche